Bueno, agradecido con el público que asistió a nuestro evento en Genezaret, evento organizado por el Club de Astronomía y la Academia Pitágoras, haciendo un gran esfuerzo para divulgar ciencia, para generar cultura científica. A través de estos eventos tuvimos la presencia de más de 60 personas, personas de todas las edades. Nos sentimos muy complacidos por cuanto es el primer evento del año y esperamos repetirlo, puesto que hubo mucha gente, tenemos mucha gente en lista de espera. Agradecidos con la diócesis, agradecidos también con Dios y con toda la gente en este marco de observación mediante telescopios. Estuvimos observando y aprendiendo de nuestro panorama celeste, nocturno y mirando el evento que nos trajo esta noche, que fue la vista del cometa. Pues un espacio muy bueno, de mucho aprendizaje, atentos al cielo, a la expectativa de poder observar ese evento, de que tanto se ha hablado. Me traje a mi familia, mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi papá. Y les agradezco a todos los de esta organización por este espacio. Muchas gracias y que ojalá se repitan y que informen más seguido estos tipos de eventos para poder observarlos. El evento me pareció chévere, diría que hacerlo más seguido. Sobre todo lo de cazar el cometa, siento que es un evento que fomenta el ámbito científico desde una edad muy temprana.